Esperamos el próximo año de hoy día celebrar pues con la bendición y la bendición de nuestra Virgen Inmaculada Concepción. Selema buena salud, buena propiedad y muchas gracias por aceptar. ¿Tiene unas palabras de otra Nancy? Buenas tardes a todos, a los familiares, socios de la Virgen Inmaculada Concepción y PAN, a los mayordomos, emocionadas, porque primera vez que ahora se empieza, queden invitados para el próximo año. El 8 de diciembre. Gracias. Gracias. Ya, gracias, felicidades. Nuestra socia Nancy, pues, es hija de nuestro socio fundador, Melecio Barío y la señora Nelly García, socios fundadores de la Sociedad Inmaculada Concepción. Así mismo quiero manifestarle la invitación de día como manifiesta la socia Nancy que el próximo año pues comparta con nosotros esta celebración. Entonces, sin más preámbulos voy a aventurar para que se entregue el cajón de cera a los devotos que nos acompañan. Muchas gracias. 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 y esta en la ciudad vive la ciudad ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Capetana y afea! ¡Granis Silva! ¡Gracias! 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 Para que te abrime la mano Cuando te abriga la mano ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vale! ¡Valeza! ¡¿Cómo se goza?! ¡Eso es el chica! ¡Así se va a girar! ¡Valeza! ¡Valeza! ¡Alguien visione! ¡A verza! No te sé! ¡Vamos! 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 ¡Valeza! ¡Valeza! ¡Toma la paleta! ¡Toma la paleta que quiere! ¡Esa vida! ¡Como el traducido es! ¡Así! ¡A la paleta! ¡Eso! ¡Seguro que así! ¡Libertos del juicio! ¡Libertos del juicio! ¡La mi sichpa! Es la Patria María. ¡Feliz! 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 ¡Seguro que así! ¡Feliz! ¡Feliz! Corazón, 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 Azul, Esa cintura, Esa cintura, Hipotistas, Puro Corazón, 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 Un saludo, Ací, así, 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 así. ¡A los otros chicos, las mujeres! Y está venando por la cordillera En el poder, con un tipo de guiño En el poder, con una situación de desnuda Y en el poder, con una manera Y en el poder, con una manera En el poder, con un tipo de guiño En el poder, con un tipo de guiño En el poder, con una manera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No le canto, no le canto, se le da el resultado, no le da el cuerpo, no le da la paz. ¡Salud, Adessa! Siento sí, diciéndolo, con esta vuelta me abrazarán, la amaneceta, la anochecer, con esta vuelta me abrazarán. Siento sí, diciéndolo, con esta vuelta me abrazarán, la amaneceta, la anochecer, con esta vuelta me abrazarán. ¡Eso! ¡Vamos! Y ahora que mirás, reducida, eso, así, con la cintura, por Dios. ¡Tú, Adessa! ¡Vamos! 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 Antes de que la vida te viva ¡Sí o no! ¡Solidio Contrina! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Y eso romántico! ¡Romántico! ¡Vamos! 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 ¡Solidio! ¡Solidio! ¡Solidio de la自由ía! ¡Vamos! ¡Solidio! ¡Solidio! ¡Vamos! ¡Solidio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy enamorado! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ay, qué quiero! ¡Gracias! Y los ojos, y los ojos, y los ojos los suelen, los suelen, los suelen, los suelen... ¡Eso es mi para! Para mí, con el chorro ¡Estoy enamorada así! ¡Gracias! ¡Estucha, escucha, escuta! Y enamorada sin mentir de ti Tú me quieres ver Y yo te amo hasta mañana Y tú me amas Por tanto el alma y el corazón Tú me quieres ver Y yo te amo Tú me amas Por tanto el alma y el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 de la gracia ay 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 vamos sigue 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 y esa cintura y esa cintura vamos 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 y esa ya el salvador y ese lugar el limón y la mamilla del niño y la mamilla y la mamilla tesina tesina vamos Y estos son los éxitos que no me pides Y aquí las canciones ¡Fuera, fuerte, fuerte! El final tuve el camino Y yo te he consentido Ay, fiel que es tu camino Por ahí me pides a un poco Y el fin de todo lo cono De no ser que en la noche Y me saltamos a la tierra Y nos vemos en la paz Y nos vemos en la casa Y nos vemos en la casa El día de mi abuela Dice que me pides Y nos vemos en el tema Por ahí me pides Y nos vemos en la casa El día de mi abuela Dice que no está Y nos vemos en la casa Y nos vemos en la casa Y no nos vemos en la casa En la casa Aparece que no diré ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Dónde estarás con quién? ¡Cara súper piedra! ¡Hacía tu corazoncillo, carnesita! ¡Sin sentimiento! ¡Sube como la ropa! ¡Y como si es una tarde de verano! ¡Y yo también, un árbol en el mundo! ¡Y yo que sé, que no hay tiempo en la misma vida! ¡Y yo que sé, que no hay apariencia de piedra! ¡Sin sentimiento! ¡Corazón del cielo! ¡Eso es un renato! ¡Alto se haguencillo! ¡Amajón de la vida! ¡Y un poquito más! ¡Cuáles de tres años! ¡El Chino del mundo! ¡Corazón de piedra! ¡No quita! ¡Corazón! ¡Corazón de piedra! ¡El negro! ¡No quita! ¡Corazón de piedra! ¡No quita! ¡Corazón! ¡Corazón de piedra! 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 No pueden, no pueden, es el maldito de agua porque No piensan, no piensan, seguramente es una brindada No pueden, no pueden, es el maldito de agua porque No piensan, no piensan Él es el maldito de sombrero, seguramente es un perro No pueden, no pueden, no pueden, es el maldito de sombrero No pueden, no pueden, no pueden, es el maldito de sombrero No pueden, no pueden, no pueden, pero no pueden, es el maldito de sombrero Y no tienen todos cuidadosos que se encuentran si quieren ¡Solvera, solvera, solvera! ¡Un saludo a los deportes! ¡Cantos! ¡Y esta! ¡Viva la regla! ¡Voy a la casa! ¡Voy a la derecha! ¡A ver el punto! ¡Viva! ¡Voy todos los ojos! ¡Cómo dice? ¡Cómo dice que por las mujeres no pasa nada! ¡Las mujeres como lo pasa! ¡Si o no! ¡Ya se sabe! ¡Ve nuestro tía la regla! ¡Ese muchachito me lo da en corazón! ¡Ago, Kike! ¡Listo de nombre! ¡Aquí! ¡Muy bienvenido! ¡Estoy listo! ¡Vamos a Perillo, a punto! ¡Vamos, Lentito, a Mendes! ¡Increpañón! ¡Estoy en el piano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increpañón! ¡Para ti! ¡Lídera Xa Montalino! ¡Increpañón! ¡Increpañón! Ese hijo amarillo le ha robado el corazón, Ese hijo amarillo le ha robado el corazón, Ay no sé, no sé qué hacer, que roba el corazón, Ay no sé, no sé qué hacer, que roba el corazón. ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba! 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 Y esa marcha, cada mano hacia arriba, ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba! Ese hijo amarillo le ha robado el corazón, Ese hijo amarillo le ha robado el corazón, Ay no sé, no sé qué hacer, que roba el corazón, Ay no sé, no sé qué hacer, que roba el corazón. ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba! ¡Arriba, Kipán! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! No lo puedo cambiar Ay, no sé, no sé qué hacer Quiero ver mi corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Quiero ver mi corazón ¡Adiós, las mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso es el chico, bonita! ¡Bonsanto, bonsanto! ¡Así! ¡Adiós! ¡Eso es el chico, bonita! ¡Bonsanto, bonsanto! ¡Y el amor de mi nombre De la mano en tu corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Quiero ver mi corazón ¡Y el amor de mi nombre Quiero ver mi corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Quiero ver mi corazón ¡Adiós! ¡Adiós! Si, así Por ahí, por ahí, por ahí Toma la barriguita Desentando la barriguita Venga, venga, venga Ahí Un poquito Sorrasino Con casi coherencia Así, así, así El límite de la barriguita El límite de la barriguita Ya pasa la barriguita Sigue, sigue, sigue Venga, venga Venga, venga 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Alberto! ¡Sinco Luis! ¡Aguanta! ¡Opa, Cristo Rosa! ¡Vamos! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Ese pimpanito! ¡Llora y sufre cuando ya estás! ¡Habla! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Ese pimpanito me ha robado el corazón! ¡Ese pimpanito me ha robado el corazón! ¡Ay, no sé, no sé qué hacer, pierdo me ha robado el corazón! ¡Ay, no sé, no sé qué hacer, pierdo me ha robado el corazón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡De los marazones! ¡Sí, amor! ¡Aguanta! 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 ¡Ese pimpanito me ha robado el corazón! ¡De los marazones! ¡Ese pimpanito me ha robado el corazón! ¡Ese pimpanito me ha robado el corazón! ¡Ese pimpanito! Aseñadme que no me haga el cielo ¡Aquí a los lugares! ¡Aquí a los lugares! ¡Uy, a los lugares! ¡Ana! ¡Ambra abajo! ¡Los tanto! ¡Por siempre y para siempre! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Así, así! ¡Gracias! Dice que Santana es como mujer, Santana es como mujer, y la que siga. Dice que Santana es como mujer, Santana es como mujer, y la que siga. Dice que Santana es como mujer, Santana es como mujer, Santana es como mujer, y la que siga. Dice que Santana es como mujer, Santana es como mujer, y la que siga. Pero tú, 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 tú. Tú, 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 tú. No tú, 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 tú. Te ríe y te he hecho como tuya Si te ríe, si te ríe En la luz, la suministra te condenes Ahora llora por mi querer Ahora llora por mi querer Ahora llora por mi amor Señor María, amor Señor Cristóbal Si te ríe, si te ríe, si te ríe Si te ríe, si te ríe Señora, señora ¡Ay, que la llora! Señor Vicente Ni Me Mi 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 Dad Y E Es mi Rebelho Sí te ríe, si te ríe, si me ríe ¡Gracias por ver el video! Es un chorizo, es un chico pensado, que busca y pide, en la torre o sea contra, al sur que ya no va a ganar, donde los cinco llevan a la lectura. Aquí nos vamos a cocinar, a todos los campeones, ahora eres rubio, ahora eres rubio, voy a ganar, donde los cinco llevan a la lectura. Ahora eres rubio, hay club, es Roma, vivieren, 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 vivieren피stellar. Ya no eres el mismo y ya no eres igual Dime, dime quién, quién, quién es que yo cancí Vamos, te digo, ya no eres el mismo y ya no eres igual Eres interesado, me gusta decir que en la mano se compra A la bultía nos va a ganar Eres interesado, me gusta decir que en la mano se compra A la bultía nos va a ganar Oye Martito, no te dices nada Correlo, no vale la pena Por favor A la bultía nos va a ganar Correlo, no vale la pena Correlo, no vale la pena Premonito porque has cambiado Pero no sabría Gladito que conocí Todo lo mal que conseguí Algún día se acaba retecito Premonito porque has cambiado Pero no sabía que conocí Todo lo mal que conseguí Algún día terminará Vamos a darle nuestra mano Y un santacito Vamos grande Así Granísima ¿Dónde está Ricardo? ¿Dónde está? Ricardo Brown ¿Con quién hacerá? ¡Es a get you! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Probidito! 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 ¡Sí! ¡Por favor! ¡Probidito! Es el único día de acuerdo. Pepeiza, Twitter. Seguramente su Julieta. No puede. No puede. Es el único día de acuerdo. Le pesa, le pesa, seguramente su cosita ¡Vamos, vamos! ¡Ey, mi cabrón! La braquita y la gordita ya no pueden Ahora sentaros Ya no soplan, ya no jamban Ya no vi Mi negro Silva ¡Ey, ey, ey, hola! ¡Muchas gracias! ¡Vilio Quilmán! ¡Gracias de corazón! ¡Vamos, el silba! ¡Dependa de la patrocinada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, el silba! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡No, tu meninas! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, los ancestros! ¡Vamos, los ancestros! ¡Vamos, los ancestros! ¡Gracias!